Hola, ¿cómo están amigos del Blog Deportivo? Esta semana tenemos un repaso sobre la carrera o el papel que está haciendo un juez saludareño en la USL, United Soccer League, y me refiero a Jairo Enríquez, ese jugador que durante la última eliminatoria mundialista pues nos dio un regalo con una finta tremenda ante señores, exjugador en ese momento del Barcelona de España. Pero bueno, Jairo Enríquez se movió al fútbol estadounidense, a lo que es considerada la segunda división de este país, y bueno, en los switchbacks FC de Colorado Springs, está haciendo una muy buena labor, al punto que es uno de los rostros de este equipo, repito, de la segunda división de los Estados Unidos. Tres goles ha marcado hasta este momento Enríquez, y sobre todo, ha sido también el rostro del equipo, no solo para la prensa de los Sajonas, sino también para la prensa hispana de esa región con veintinueve años. Jairo Enríquez está mostrando realmente que está para cosas grandes, y por qué no, después de esta incursión en la USL, podríamos verlo en la MLS, así que es por eso que incluimos un material importante proveniente de ese equipo, en donde Jairo Enríquez nos ha mostrado dos cosas. Una, que es un imágenes de aquella, que es un jugador, un jugador realmente para el marketing deportivo de su club, y también un jugador habilidoso que le puede cambiar el rostro a un plantel que, repetimos, quiere hacer bien las cosas en esa liga. La segunda división del fútbol de Estados Unidos, al punto que han hecho también ya que hay equipos como el Colorado Rapids u otros también de la MLS que le han puesto el ojo y también lo tienen ahí en agenda, tomando en cuenta que es un jugador de eliminatoria mundialista, que es un jugador de selección, y que está haciendo en este momento, repito, las cosas bien en un equipo de la USL que busca también trascender. Su equipo se llama Switchbacks FC, pertenece, repito, a la ciudad de Colorado Springs, y es un equipo que, repito, está poniendo mucha de su confianza, muchas de sus posibilidades en los botines de este jugador Salvador. Así que le invito a ver momentos clave de Jairo Enríquez en este paso con el Switchbacks FC de Colorado Springs. ¿De acuerdo? Tele entra en el medio del mayo deesperos. Número 64655 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video